Ese es el lazareño coche Música Con sanita una huinita y arma voy a pachau Con sanita una huinita y arma voy a pachau Si tu estas a rimar huinita y pollo aguas caimao Si tu estas a rimar huinita y pollo aguas caimao Música Música Solo año gusta huinita y hecho es chekote Música 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 Con sanita una huinita y arma voy a pachau Con sanita una huinita y arma voy a pachau Si tu estas a rimar huinita y pollo aguas caimao Si tu estas a rimar huinita y pollo aguas caimao Música 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 Música